¡Gracias! 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 Yo era más pequeño que una hormiga Por curioso me metí en un jardín El pasto parecía un feo bosque Debajo de una hoja me escondí Con un araño enorme y rápido corrí ¡Qué susto que me di! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Y desperté! Tengo que contarte un sueño Algo realmente emocionante Si te acercaste lo cuento Préstame atención y te divertirás ¡Uh, uh, sí, ajá! ¡Uh, uh, sí, ajá! ¡Uh, uh, sí, ajá! Un platillo de riso en mi casa Un hombrecito verde me llamó Vendrás conmigo Vendrás conmigo a nuestro planeta Para salvarlo de su destrucción Pasamos junto al sol La nave se quemó ¡Qué pánico me dio! ¡Uh, uh, 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 sí, ajá! Y desperté ¡Sí, sí, sí! Y desperté ¡Uh, uh, uh! Y desperté ¡Qué bien! ¡Y desperté! Tengo que contarte un sueño Algo realmente emocionante Si te acercaste lo cuento Préstame atención y te divertirás ¡Uh, uh, uh, sí, ajá! ¡Uh, uh, sí, ajá! ¡Uh, uh, sí, ajá! ¡Uh, uh, sí, ajá! Y desperté Y desperté ¡Sí, sí, sí! Y desperté ¡Uh, uh, uh! Y desperté ¡Qué bien! Y desperté Tengo que contarte un sueño Qué divertido fue el sueño, ¿verdad? Algo realmente emocionante ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Tengo que contarte un sueño ¿Y tú? ¿También soñaste? Algo realmente emocionante Cuéntamelo a mí también